Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Signo de Tauro, ojalá que tengas una semana súper agradable, que esta lectura te sirva, que te oriente y que te aporte tus cartas. Tu carta ha saltado muy rápido. Que viene a ser un poquito un 5 de oro. Signo de Tauro, que puede que esta semana llegues a considerar que hay una situación que no te deja avanzar. Que hay una situación, vamos a decir, que te hace sentirte un poquito aparcado, aparcada. Vamos a recordar que mientras yo te estoy haciendo esta lectura estamos en el 8-8, plena ebullición de energía. Por lo tanto, haz tu ejercicio. La gente que hicimos, vamos a decir, el ejercicio de junio, pues ya sabe de qué hablo. Pero para la gente que no, pues que también, ahora yo te explico, esas barreras, esas cosas que no te dejan avanzar. A veces tú lo estás viendo como una situación es una señal o ese camino que no es mío o sencillamente que no me toca avanzar. Eso es un reto. Ya está. Con el fin de que lo veas, de que lo analices, porque tú cuando analizas una situación o cuando la ves desde un punto un poquito más elevado, signo de Tauro, como que ya no es muy complicada que digamos, ¿vale? Es como un tipo de laberinto. Cuando tú te elevas y ves ese laberinto desde arriba, dices, concha, pues aquí está la salida, pues eso. Estamos hablando de una situación, signo de Tauro, que te puede hacer llegar a sentir así. Pero te están diciendo también, esto es una gran semana, con una gran oportunidad, con el fin de que tú llegues a cambiar de esta situación y mejorarla. Claramente cada uno como lo esté viendo, porque yo te explico un punto, a lo mejor como esto se ve y después el punto vamos a dirigir del otro lado. Signo de Tauro, conecta con tu abuso, no sé qué, que conectes con esa energía elevada. Esta semana sí o sí, necesitas colores, colores de colores en tu vida, ¿vale? Necesitas signo de Tauro, conectar con la madre tierra. Ahora, no sé por qué, ya me loca, esta situación para un grupito de vosotros tiene que ver con una persona. Tú consideras que a lo mejor tú estás en esta situación porque le dejaste dinero a una persona, porque una persona te ha hecho esto, por lo otro. Y aparte que este grupo en especial te está diciendo que ya es hora de saber cuándo hay que pedir ayuda, ¿vale? Porque aquí tengo mucho orgullo, mucha dignidad y todo eso. Genial, que te cunda y que te abunde. Pero a veces una persona está en una situación en la que, bueno, iría bien pues un poquito de ayuda. Disculpa que de repente me resfriaba, no sé qué ha pasado. Vamos a ver ahora signo de Tauro con este tarot, a ver qué te dicen. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y recuerda por favor que esto es muy general en el caso de que no te esté aplicando. Échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus. Tauro esta semana. Un rey de espadas, emperatriz, un cuatro de oros, la reina de copas y el as de bastos. Mira tú que venía, aquí hay otro as. Por lo tanto, como te digo, esto es una oportunidad, pero claro, por mucho que te la pinté yo de oportunidad, si tú lo estás viendo como una dificultad, pues ahí nos íbamos a quedar. Empezamos con unas energías, signo de Tauro, te veo al pan pan y al vino vino. No te veo andar con chiquilladas, no te veo andar con chorradas. Te veo con unas energías de que empiezas esta semana con tu mente, dominando, cortando, contestando. Vale, o sea, si a mí no me apetece, es que no me apetece porque es que no me hace gracia aquello de ir contigo a algún sitio, de hablarte de lo que sea. Te veo con unas energías bastante buenas. Energías que también de papeleo, de médicos, de banco, a lo mejor sencillamente tú estás arreglando algún tipo de facturas, o lo que sea, pero que te veo comenzar con unas energías mucho de control. Y aquí unas energías de mirarse un poquito. Es como que de repente decides que tu dirección, que tú, lo que es la brújula, que apunte a Tauro, a nadie más. Cosa que está muy bien. Unas energías de arreglarse un poquito más, de mirarse un poquito más al espejo, de hacerte algún tipo de cambio de look, o sencillamente una energía coqueta, vamos a decirlo así. Estás muy atento a lo que comes, lo que duermes, aquí hay un cambio de planes, ¿vale? Tú estás haciendo algún tipo de cambio que te aporta un 4 de oros. Un 4 de oros es una persona a la que le costó muchísimo llegar, o a lo mejor no te costó tanto, no lo sé, total que le costó lo suyo, llegar a una situación de equilibrio. Y está considerando que si hace algo así o así es como que va a perder ese equilibrio. Por lo tanto, tengo un grupo de vosotros que vamos a decir que sí que vais a seguir este plan. Al menos esta semana está, haz que lo petas. Un 4 de oros estamos hablando de una situación de dinero, de ahorrar, y ya te digo esto, pero que sí que veo que vas a soltar una cantidad de dinero, pequeña o no muy pequeña, no lo sé, en tu cuidado. Hacia ti mismo, como si es regalarte una mascarilla de pelo, ya está. Ahora, te veo con las energías de agradecer, que también, muy casero, esta semana, no te apetece a lo mejor llegar a salir mucho, te apetece estar en tu casa, escucharte, meditar, o sencillamente estar a tu bola. Te veo con unas energías bastante buenas, unas energías bonitas, pero que te veo también signo de Tauro, que hay una persona a tu alrededor. Esta semana es como, es una energía buena de una persona como que te está buscando, que te está hablando, que quiera a lo mejor verte. No sé, no sé aplicarlo a tu situación. Aquí aparece una mujer, pero a lo mejor es un hombre. Como te venía diciendo, aquí hay algo que tú no le estás explicando a la persona esta, porque a lo mejor es tu mejor amiga, y quedáis, pero que dices, lo siento mucho, no voy a quedar, porque dije que hasta ahora yo me iba a ir al gimnasio, ¿vale? Muy bien, pero que, fíjate cómo son aquí las cosas, yo ya digo, este mes se está haciendo la energía chup chup, a la que tú empiezas a cambiar un poquito, te aparece aquí un as de bastos, y un as de bastos que van a ser ese cambio, sí o sí, inevitable y rápido, rapidísimo. Y esto llegando jueves, viernes, para algunos de vosotros, no sé por qué estas energías necesitan un poquito de sus diitas, ¿vale? Hasta que tú te acostumbres, hasta que dejes bien claro que estás en ese camino y que no vas a vacilar. Entonces, pues que tenemos esta energía de bastos, que muchas veces es una comunicación, es un WhatsApp, una carta, algo escrito, que te aporta ese cambio. Como dijimos, está la posibilidad, por mucho que aquí hay algo que te haga llegar a sentir un poquito raro, diferente, olé, lo raro, y olé, eso que es único. Así que bueno, signo de Tauro, aquí te veo como que esta comunicación, que a lo mejor es con una persona de fuego, Aries Leo o Sagitario, que su comunicación, no le cojas el teléfono por lo que te dicen aquí, porque esto va a terminar en una discusión, ¿vale? Que no me gusta lo que estás haciendo, que no sé qué, tatatatititi. En fin, vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo, que siempre nos aporta algo más a las lecturas. Vamos allá. Tauro, sol, un ascendente y menos. Y protección, mutación, nacimiento y viaje. Mira que en cosas de salud, aquí ya te iba a decir que tienes una energía de fertilidad y puede que te llegue la noticia de que hay alguien aquí que a lo mejor está encinta, ¿vale? O es lo que está buscando, pero que me parece que hay alguien esta semana. Signo de Tauro, llámalo un ángel, guía, espíritu, como que te está ayudando, te está abriendo el camino y esto yo creo que te lo dije hace una semana, un par de, no sé, como que había algún tipo de guía a tu alrededor, pero que con las energías actuales no se está llegando a canalizar mucho. Pero ¿qué lo vas a hacer? Ya verás como sí que lo que lo vas a hacer. Energías de mutación. Aquí hay algo que cambia, un cambio radical, cosa que ya he dicho mil veces en este agosto. Mutación, una situación que cambia de manera radical y aquí tenemos una nueva oportunidad, una carta, una noticia, algo que te está llegando, que te está anunciando un cambio bastante bonito, un cambio agradable, signo de Tauro. Y esto a lo mejor que para algunos de vosotros vaya a significarte que a la larga, que vayas a viajar o es lo que te apetece. En el caso, como es lo que te dijeron aquí, a lo mejor si es una persona con la que vas a discutir, puede que esta persona esté lejos. A ti te veo con mucha paciencia hacia una persona. Y puede que eso es lo que te termina haciéndote sentir como este cinco de oro. Es una persona que a veces como que no encaja o porque no acepta, pero porque es así, con lo que yo aguanto a la persona esta, pero es que ella me está diciendo cosas que no son y que son cosas, vamos a decir, incoherentes, que no le toca hablar de esto, pero habla de ello. Esto es como si es una madre, por ejemplo, que tú estás viendo muchas cosas que dices, no voy a hablar, pero que luego ella, bueno, según su punto de vista, una madre es una madre. A veces hacen esas cosas. En fin, el susurro de los ángeles está diciendo lo que deseas, la vida que has llegado a soñar está allí, esperándote, ¿vale? Ya que te veo hacer las cosas con mucha diplomacia, ya que te veo hacer las cosas muy poco a poco, ya veo que te quieres llegar a dar esa oportunidad y la carta ya te dice de que ya es hora de disfrutar de lo que tú eres con el fin de conectar con lo que quieres. Hay que aceptarse a uno mismo o sencillamente hay que acomodarse. Acomodarse no es estar en una situación de una pereza emocional, acomodarse como que sí, que estoy a gusto con esto, me gusta, eres un signo de tierra, necesitas conectar con las cosas que hay a tu alrededor. Y una vez que lo haces, la alineación es fácil. Yo sé que es fácil hablar, no sé en qué situación está. Cada uno, no dejes escapar tu ejercicio de portal, que lo subí a Facebook hace días, abajo en la caja de descripciones, ya vas a ver el nombre de esto. Lo buscas y ahí está bien explicado. No lo dejes escapar. Tauro, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.